Estamos en Riosa, otro de esos consejos de Asturias que demuestran cómo donde había industria, donde había trabajo y donde había futuro, el socialismo ha dejado ruina y miseria. Un consejo que estaba lleno de vida, en el cual había niños, felicidad, futuro, a día de hoy solo hay paro y necesariamente emigración. En este consejo hay dificultades para explotar los recursos minerales, los recursos ganaderos, los recursos agrícolas del consejo y eso se ve en las poblaciones, en los mercados y en las gentes. Necesitamos desalojar al socialismo de nuestras instituciones cuanto antes para devolverles la fuerza y el vigor a nuestros consejos. Necesitamos que Vox entre con fuerza en las instituciones y para eso estamos aquí. Gracias.